Por más de cuatro décadas, el Volkswagen Golf GTI ha sido el estándar de los autos deportivos compactos de tracción delantera, los también conocidos como Hot Hatches. Con más de siete generaciones y más de 2.3 millones de unidades fabricadas, el Volkswagen Golf GTI es todo un fenómeno e ícono a nivel mundial. Volkswagen ahora nos presenta la octava generación que en Estados Unidos planea ser lanzada como modelo 2022. A simple vista pareciera que esta nueva generación no se aleja mucho de la actual. Sin embargo, esta estrena una buena cantidad de características que sin duda la ponen a otro nivel. Una de las novedades de mayor importancia es el Vehicle Dynamics Manager, un avanzado sistema que controla todos los componentes electromecánicos del tren de rodaje y que resulta en una maniobrabilidad más ágil y precisa. De hecho, los ingenieros de Volkswagen han conseguido minimizar el subviraje típico de tracción delantera, lo que ahora convierte a este pequeño deportivo en todo un domador de curvas. El nuevo GTI ofrece cinco modos de manejo, Eco, Comfort, Sport, Individual y Snow. Pero dentro de la opción Individual, los conductores pueden escoger entre otras 15 configuraciones para lograr una marcha más cómoda o bien más deportiva. Uno de los pilotos de pruebas de Volkswagen afirmó que la configuración deportiva más alta permite al auto deslizarse con total seguridad sobre las pistas de carreras. Bajo el capó habita un motor cuatro cilindros de 2.0 litros turbo con la capacidad de producir 242 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torque, lo que representa un aumento de 14 caballos de fuerza y 15 libras-pie de torque respecto a la generación actual. Una transmisión manual de seis velocidades llega de serie con la opción de equipar una automática de siete velocidades y doble embrague. Para tener idea de qué tan rápido y ágil es este vehículo, Volkswagen afirmó que la octava generación fue 3.9 segundos más rápido que la actual en un recorrido completo a su pista de prueba de 2.05 millas. Sin duda, un logro bastante asombroso. El diseño del nuevo GTI es más achatado, alargado y dinámico que el de sus predecesores. Queda claro que Volkswagen desarrolló esta octava generación del GTI para ofrecer un mayor placer de conducción, más agarre en las curvas, mayor estabilidad y mayor practicidad cotidiana. A diferencia de la generación actual que es ensamblada en Puebla, México, todos los GTI 2022 a venderse en los Estados Unidos serán fabricados en Alemania y los planes están para que lleguen a este mercado a partir del segundo semestre de 2021. Para más información sobre lo último de la industria automotriz, visita la página univision.com diagonal a bordo. ¡Gracias!